Improvisar con escalas es como cruzar un arroyo de montaña, esos que son profundos, ¿no? Uno tiene que saber bien a dónde están las piedras para no meter la pata en el agua. Soy Daniel Patanchón, bienvenidos a mi canal y aquí vamos a ver cómo improvisar en The Chicken de Jaco Pastorius. Encontré este backing track bien lento de esta canción y me pareció muy adecuado para estudiarlo, así que vamos a aprovecharlo, gracias al canal que lo subió. Lo primero que hacemos al estudiar una canción como esta es aprendernos bien bien la melodía y si es posible en dos alturas o más, ya que la improvisación bien entendida debería desprenderse de la melodía, ¿no? Así que bueno, vamos a tocar la melodía en dos alturas diferentes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a meternos de lleno en la estructura de la canción y podemos observar que todos los acordes son acordes dominantes, ¿no? Son acordes quintos grados, son acordes con séptima, o sea son quinto siete, ¿sí? Son acordes mayores con séptima menor. La escala que corresponde a este tipo de acordes es una escala mixolidia, es la escala del quinto grado, digamos, es una escala modal. En si bemol siete vamos a tocar un si bemol mixolidio, es decir, la escala mayor de si bemol pero con el séptimo grado descendido. Si no se acuerdan las escalas mayores les recomiendo que vean mi video sobre eso para que las tengan más a mano. Esto de las escalas modales también se puede entender de otra manera, como para orientarnos a la hora de armar nuestros caminitos para no meter la pata en el agua, como decía al principio, ¿no? Es decir, la escala de si bemol siete, si bemol siete es el quinto grado de mi bemol, entonces la escala de si bemol siete coincide con la escala mayor de mi bemol, ¿sí? Por eso es importante que sepan las escalas mayores también. Pero yo les recomiendo que una vez que la identifiquen la tomen como un si bemol mixolidio, porque esa es, en este caso, la tonalidad de la canción, no es el mi bemol. Ahora voy a tocar dos modelos o dos dibujitos de escala mixolidia que nos van a servir para esta canción. Dedo dos de mi mano izquierda en sexta cuerda, en el si bemol, traste seis, y a partir de ahí tocamos la escala de si bemol siete o si bemol mixolidio. Ahí está la séptima menor. Voy a ir hasta donde me den los dedos. Podemos hacer una más. Y ahí está, si bemol siete. Ahora voy a bajar una cuerda y voy a tocar mi bemol siete en el traste seis de la quinta cuerda con mi dedo dos. Ahí está la séptima menor. Puedo ir para atrás, puedo ir para arriba. Una más. Cuando aprendan escalas modales es muy importante que toquemos los acordes para que escuchemos, digamos, la sonoridad de la escala apoyada en el acorde también. Lo que tenemos que hacer ahora es acomodar cada dibujito, cada esquema, a los acordes que nos propone la canción, ¿no? Si bemol siete ya lo hicimos. Mi bemol siete. Para re siete, que es el acorde que sigue, corremos un semítono atrás del dibujo. Para sol, corremos el dibujo que habíamos hecho en si bemol siete, pero lo hacemos con tónica en sol ahora. Luego sigue do siete, y aquí vamos al traste tres, al do de la quinta cuerda, y hacemos el mismo dibujo que habíamos hecho en mi bemol, en re, nada más que ahora en do. Y ahí está. Ahora que ya tenemos todas las escalas mixolidia, vamos a presentarlas arriba de los acordes de la canción. Vamos a ver cómo suena cada una, ¿no? Ya sabemos lo que tenemos que tocar. Vamos a ver cómo suena cada una. Como habrán podido observar, la duración de los acordes es muy dispara entre ellos. El si bemol dura 8 compases, el mi bemol dura 2, el re dura 1, el sol 1 y el do dura 4. Entonces es como que hay que acomodarse para poder tocar arriba, ¿no? Entonces hay que pensar en qué acorde estamos. Eso es fundamental para el improvisador. El trabajo que sigue es arduo porque tenemos que aprender a conectar la escala mixolidia por todo el mango. Pero bueno, aquí estamos para eso, ¿no? Para aprender a tocar la guitarra. ¿A qué hemos venido a este mundo si no a tocar la guitarra en la mayor cantidad de tiempo posible? Tenemos que aprendernos frases de guitarristas, frases de otros instrumentistas y tenemos que ver la mayor cantidad de versiones posible. Aprovechen YouTube. Aquí les dejo la versión de Laboriel Allen Hintz y algunos músicos más que no recuerdo, que a mí me encantó. Está genial. Y para terminar voy a improvisar con las escalas mixolidia. Voy a usar algunas otras cosas también, pero voy a tratar de ir de menos a más para que ustedes puedan más o menos reconocer algunos fraseos y cosas así. Bueno, espero que les haya servido. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!